Y nuevamente de inconformidad en los bogotanos, esta vez por el cobro del impuesto predial que ya empezó a llegar y que tiene como primera fecha de pago el 19 de abril. Las quejas ahora son por los aumentos excesivos que según los contribuyentes en Cedritos, un barrio del norte de Bogotá, se hicieron al cobro del impuesto predial. Dos millones más se lo hayan pagado, y siendo la casa más bien del barrio. Esto ha sido una lucha, hoy acabo de poner mi recurso de reconsideración. Entre el predial y la valorización son 13 millones y medio de pesos, no es justo. De acuerdo con la cabildante María Victoria Vargas, la tabla aprobada por el Consejo para hacer los incrementos según el avalúo de los bienes no se respetó. Este predio, por ejemplo, está evaluado en la suma de 707 millones de pesos, y de acuerdo a la tabla el incremento es del 36%, y aquí estamos viendo que el incremento fue del 70%, de manera que se está incumpliendo el porcentaje establecido en el acuerdo del Consejo en la tabla correspondiente. La Alcaldía de Bogotá habilitó la línea 195 y el correo electrónico opinión tributaria arroba shd.gov.co para atender las inquietudes y reclamos de los contribuyentes.